Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo este maquillaje que es un poco más natural Lo puedes utilizar para el día Y así que vamos a empezar Aquí ya tengo mi ojo hecho Y utilicé la pomada de sanillé Y aquí también ya me delineé las cejas Ya la corregí, puse el corrector en el párpado fijo y en el móvil Igualmente ya sellé mi corrector con una sombra un poquito clara Y voy a utilizar un tono de transición que es un color café E igual difuminando de forma circular Y de forma de parabrisa para que te sea un poco más fácil de difuminar Y ya será a tu gusto si lo quieres un poquito más cargado O un poco más ligero ya dependiendo de ti Y le vas aplicando un poquito más del mismo tono café Después vamos a utilizar un segundo tono Que es un tono como naranjita, medio coral Este igual difuminándolo en forma circular Y en forma de parabrisa Hasta que se vaya empezando a mezclar con el cafecito ¡Suscríbete al canal! Después para hacer nuestro corte o cut crease Este vamos a utilizar una sombra un poquito más clara Vas a ir aplicando de poco a poco En lo que viene siendo la almendra de tu ojo Y llevándola hacia afuera ¡Gracias! ¡Gracias! Después vamos a aplicar otro tono un poquito más cafecito Más oscuro Lo vamos a poner lo que es arriba de nuestro corte Para darle profundidad o marcar la cuenca Igual lo vas a utilizar Una brochita plana Para que se te haga un poco más fácil Este tono si no lo tratas de difuminar tanto Igual que tiene que quedar un poco más marcado Y no difuminado Después vamos a aplicar nuestras pestañas O puedes dejarlo así Nada más enchinar o rizar tus pestañas Y poner rímel Pero ya aquí yo puse pestañas Y después vamos a aplicar nuestra base Que yo estoy utilizando la de Bisú Lo vamos a hacer en puntitos Este para que se te haga un poquito También igual fácil de difuminarlo Con nuestra brochita O esponja O con lo que tú te pongas tu base Y aquí ya me llené el cabello de base Pero bueno Y sí, así vamos a ir difuminando Despacito No arrastrando Sino dando golpecitos Golpecitos Y como que medio arrastrando Pero no arrastrando totalmente Después vamos a sellar Ya nuestra base Con polvos sueltos Compactos Con lo que utilices tú Y no vamos a aplicar tanto producto Este aquí lo estoy poniendo Con nuestra esponjita Igual también lo estoy medio difuminando Un poquito Así esparciéndolo Y ya después utilizo la brocha Igual esparciendo todo el producto Todo el polvo Vamos a quitar también con la brochita El exceso de producto Y también tratando de hacerlo Un poquito suavecito Para no arrastrar lo que es la base Y el polvo Después vamos a utilizar un bronceador Aquí no vamos a ocuparlo de contorno Para que sea un poco más fácil Todo así relajado Y después de haber puesto Nuestro bronceador Vamos a utilizar nuestro rubor Que este tiene un poquito Como que de brillito Pero si no te gusta Tanto así Que tenga brillo Puedes utilizar uno mate Y con mi esponjita Voy a difuminar O mezclar los tonos Que acabamos de poner Que es el rubor Y el bronceador Para que sea un poquito más natural Y no nada más tener las marcas Después vamos a utilizar Este iluminador Que es de Wet n Wild Y remoje un poquito La brocha Para que esté un poquito más pigmentado Y lo vamos a poner En los puntos altos De nuestro rostro Que son los pómulos Este igual En la En la puntita de la nariz En los labios Y este paso Pues si quieres Puedes poner muchas capas Que se ve súper lindo Y está hermosísimo Este iluminador De hecho me encanta El iluminador Y pues Allá será tu gusto Si le pones de más o menos Para iluminar el lagrimal Este utilizaremos Esta sombrita Que acabo de mostrar Es un poco medio Un tono rosita Igual te sirvo Como iluminador Y lo vamos a poner En el lagrimal Igual también Si no quieres poner demasiado Solo un poco Y pues como me gusta Mucho el iluminador Este Volví a marcar Donde ya había puesto El de Wet n Wild Pero pues Si igualmente Si no te gusta Tanto el iluminador Pues omites este paso Y para la parte abajo Del ojo Este Vamos a utilizar Una sombrita Que es un poquito Más naranjita Y el cafecito Y después aplicamos Nuestro rímel Puedes aplicarlo En tus pestañas postizas Pero si no quieres Igual no lo puedes hacer Y vamos a Con los labios Vamos a delinearlos Y te vas a ir Solo un poquito Encima de tu línea natural Para que se te vean Un poquito más grandes Y también se te van a ver Un poquito más naturales No se te van a ver Tan falsos Y después de haber Delineado nuestros labios Vamos a intentar Rellenarlos Solo un poco Y como a continuación Lo voy a hacer Vamos a poner Unas rayitas De así en los labios También eso va a ser El truco Te van a hacer Ver los labios Un poquito también Igual más grandes Y como Carnocitos Así bien hermosos Y después vamos a utilizar Que este es El labial de Yuya Que es el Te quiero Que está también Súper lindo Y así en toquecitos Vamos a difuminarlo Igual si no te gusta Este tono de labial Puedes utilizar El de que sea De tu preferencia El tono O si no solamente Usar un gloss Y si Así queda terminado Este look Y espero que les haya gustado Y que también Se suscriban Le den me gusta Y compartan Por favor Y después nos vamos En un siguiente video Bye Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!